Bueno, ahora sí que hago la presentación oficial de Vicent Sánchez, consultor de accesibilidad web y digital y embajador de Rayola Networks. Es especialista en ciencias de la visión, más específicamente en percepción del contraste y aim tracking. Vicent, cuando quieras. Gracias. Me equivoqué en el título, pero bueno, es que yo estoy últimamente de los nervios que no sé ni lo que hago. Soy una persona con ansiedad generalizada, entonces a mí cualquier cosa me dispara y me despisto. Así que, por si no llego al final, por si alguien intenta callarme, me presento, aunque ya Laura me ha presentado fenomenalmente. Soy consultor de accesibilidad digital, tengo un doctorado en ciencias de la visión, soy embajador de Rayola Networks, a quienes les doy la gracia por el apoyo para poder venir a Word en Zaragoza y daros esta charla para avisaros de algo muy importante que va a pasar. Me podéis encontrar en redes como Visanju, en mi web visansanchis.com y en la web de la comunidad de accesibilidad, accesihub.es. ¿Y por qué estoy nervioso? Porque es que me han pasado últimamente unas cosas que, cuando lo cuento, nadie me cree. Incluso tuve la necesidad de salir a la calle, allí en Valencia, y decirlo, y un grupo de chavales dijo, ese viejo chiflado siempre nos hace reír y es que no me entienden, es que yo me siento así. ¿Y? Vale, me siento como Sarah Connor en ese momento, que nadie la cree, pero es que ella sabe que lo que va a pasar, va a pasar. Pero bueno, es la chiflada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que nos quedan 347 días. ¿Para qué? Vamos a verlo. Todo esto empieza el 1 de enero. Yo estaba tranquilamente en mi casa, yo no abusé, para nada en Nochevieja, para nada. Estaba tranquilo y recibí una llamada. De esto yo, como estaba medio dormido, no me acuerdo mucho, pero es que hay una prueba gráfica, entonces os la traigo. A ver si funciona el vídeo. Está sonando, está sonando mi teléfono. ¿Eh? ¿Eh? ¿Teléfono? Está sonando, está sonando mi teléfono. ¿Número desconocido? ¿No? ¡Feliz Año Nuevo! ¿Quién? ¿Quién? Es 166 días que no te enteras. ¿Cómo? Leñe, que te queda un año. ¡Me c***o, toso de d***a! ¿Tú de qué me conoces a mí? ¿Tú quién eres? Que estoy en la lista Robinson. Se han equivocado. Yo pensaba que era una llamada de spam. No le di más importancia. Ni acordarme. Pero comiendo el roscón, pues lo podéis adivinar. Me salió lava. Y ahí ya mi cabecita se disparó. Se sale lava, es un mal presagio, algo va a pasar. Y me acordé de esa llamada. Y entonces caí. En 366 días, la niña fantasma va a salir del pozo y va por ti. A mí me dio un ataque de ansiedad. Lo reconozco. E hice lo que me han enseñado que tengo que hacer. Yo cierro los ojos y me concentro en el tacto entre mis dos yemas. Me concentro en mi respiración y cuando puedo abrir los ojos, cojo un objeto y me concentro en ese objeto. ¿Qué tenía a mano? ¿Qué no fuese lava? El rey. Y pasó una cosa que me perturbó más y es que se le encendieron los ojos de color rojo. Esto es recreación porque, claro, evidentemente yo no tenía móvil en ese momento. Pero bueno, que yo me asusté y me cagué por la pata abajo, básicamente. Y entonces algo en mi cabecita hizo clic y me acordé de esta gente. Me acordé de esta gente y de esta canción. Son ojete calor y la canción es corres a la Conor, te persigue el cíborg. Y ahí ya lo vi claro. La canción dice tiene los ojos rojos y va por ti. Joder, es que los tiene rojos. Claro, yo pensaba que era pacientes con conjuntivitis. Eso lo veo todas las semanas, pero no. Era esto. O peor, este no los tiene rojos, pero este tenía más mala leche. O esta. O este, que aunque estuviese en la calés y le hiciese un dracarys, a este no se lo cargó. O peor, a este que le dio un dos por uno. Bueno, por cierto, esta película está bien, la anterior, un poquito floja. Pues bueno, veamos qué es lo que he descubierto. ¿Qué pasará el 1 de enero de 2025? Me fui a buscar y es que el 21 de marzo de 2023 se publicó este real decreto. El 193 barra 2023. Tiene ese nombre tan largo. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para las personas con discapacidad en el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. El objetivo, regular las condiciones básicas, bla, 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 y armonizar los requisitos de accesibilidad en la Unión Europea. Esta ley, pues, como casi todas, tiene una estructura de disposiciones generales con definiciones, ámbito de aplicación, disposiciones comunes, normas específicas y medidas de acción positiva. ¿Y quién está obligado? Pues yo después de leer y leer y leer y pedírselo a ChagPT, por favor, ayúdame a entenderlo. Pues como si tenéis que describir esta moción o lo que intente representar esto. No lo tengo claro. No soy abogado, pues obviamente que no lo entiendo. Pero para mí, lo que yo extraigo de leer la web es que lo tienen que cumplir las administraciones públicas, las empresas de relevancia económica, los proveedores de bienes y servicios, los centros educativos, las fuerzas armadas y los bienes y servicios de carácter religioso o de culto. En resumen, todo Dios, literalmente. Pero, para que no os fiéis de mi interpretación, ahí está una captura del ámbito de aplicación. Lo dispuesto en este real decreto, bla, 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 las relaciones entre personas físicas, que tengan por objetivo la provisión de bienes o suministro o la prestación de servicios disponibles para el público. Y en el párrafo de abajo habla de las personas consumidoras, derechos de los consumidores. Y aquí tenemos las definiciones de bienes, mercancías, servicios, prestaciones a disposición del público. En particular, a, actividades de carácter industrial, b, de carácter mercantil, b, no, perdón, dos. Tres, actividades artesanales, cuatro, actividades profesionales. ¿Cuántos vendéis servicios profesionales? A lo mejor es eso, no sé. Actividades artísticas y recreativas y aquellas otras análogas a las anteriores. Es como el comodín de la llamada, ahí cabe todo. Es que yo no lo entiendo. Si vosotros no lo entendéis, conectamos. Ejemplos de bienes. Ordenadores, teléfonos inteligentes, sistemas operativos, terminales de autoservicio interactivos. Y ejemplos de servicios. Telefonía y comunicaciones, servicios bancarios, libros electrónicos. ¿Quién vende algún libro electrónico? E-commerce, ¿quién crea e-commerce para sus clientes? Y los servicios de atención al cliente, entre otros. Y lo que sí que dice la ley es que cuando no se pueda cumplir con las obligaciones de accesibilidad, se deberán de introducir ajustes razonables, siendo esto modificaciones y adaptaciones de lo que ya está mal hecho, para hacerlo mínimamente. Siempre y cuando no impongan una carga desproporcionada. Y ahí carga desproporcionada es otro comodín. Que tiene que tener en cuenta la importancia, digamos, el nivel de discriminación de no tomar la medida, el coste que comporta tomar esa medida y el dinerito que tiene la persona o la empresa que tiene que tomar esa medida. No es lo mismo que le pidamos algo a verduras, la coliflor feliz, que que se lo pidamos a una gran cadena de supermercados. Para unas, la adaptación les cuesta muchísimo menos. Y sobre la información, insisten que tiene que ser accesible en especial la información alimentaria, de riesgos alimentarios y sobre productos peligrosos. Además de que hay que garantizar la accesibilidad de todos los procesos sobre los derechos de los datos personales. La RGPD, ¿le hacéis caso? Pues es que además hay que garantizar que eso es accesible. Sobre las webs y apps no financiadas con fondos públicos, sí que establece dos normas industriales que hay que respetar. La UNE en 301-549, que en el apartado web son las guachas 2.0. Y la otra norma, que ahí yo creo que se han colado un poco porque refieren a las guachas 2.0. Son retrocompatibles. Si cumplís con la 2.1, estáis cumpliendo con la 2.0. Y en el apartado de información sí que mete el dedo en las administraciones y las empresas de especial trascendencia, siendo estas las de más de 100 trabajadores y o que facturen más de 6 millones anuales. En especial las que se dedican a telecomunicaciones, servicios financieros y seguros, suministros, la luz, el agua, el gas, transporte y comercio al pormenor. En estos casos, sus webs tienen que ser accesibles. Tienen que informar del grado de accesibilidad de la web, de sus bienes y servicios, de sus instalaciones y procedimientos e informar de las líneas de atención para discapacidad que han desarrollado. Sobre los servicios educativos, disculpadme que dé un traguito, pues hay que garantizar la accesibilidad de los centros educativos. De los sistemas, materiales y soportes educativos, especialmente los digitales, porque si es digital, es transformable y es potencialmente accesible. Y afecta también a los centros privados y los de enseñanza no reglada. Seguramente, algunos de vosotros tendréis algún cliente que pueda encajar ahí, en esa categoría. Y establece un régimen sancionador para las acciones y omisiones que vulneren las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. ¿Cuándo entrará en vigor? Pues esta ley entró en vigor al día siguiente de publicarse, 23 de marzo, aunque las condiciones básicas de accesibilidad serán obligatorias a partir de, lo adivináis, el 1 de enero de 2025. Ese día será soleado, la gente saldrá tranquilamente a la calle y, de repente, un flash, un resplandor en el cielo y ¡boom! Vamos a llamarle, para hacerlo simpático, el día del resplandor. ¿El día del resplandor para quién? Para los bienes y servicios nuevos de titularidad pública o de titularidad privada que concierte o suministre las administraciones. Lo que pasa es que encontré algo raro en esta ley y es que hay otro día del resplandor. Esto es un poco como, ¿habéis visto Evangelion? ¿Los manuscritos del mar muerto son los que marcan la pauta de todo lo que va a pasar en la serie? Pues es algo parecido, pero aquí se llama voy. Pues el 1 de enero de 2026 ya nos avisan de que llegará otro día del resplandor. ¡Bum! ¿Para quién? Para los bienes y servicios ya existentes de titularidad pública y de titularidad privada que concierte o suministre a la administración. Pero es que vendrá otro. En enero de 2029. ¡Bum! ¿Para quién? Para los bienes y servicios nuevos de titularidad privada. Y el último programado, de momento, el 1 de enero de 2030. Para, ¡bum! El resto de bienes y servicios de titularidad privada. Claro, ahora me diréis, oye, el que está amenazado el año que viene explícitamente eres tú. Pero nosotros tenemos, hay un margen, 1800 días, hay margen. Bueno, veamos, veamos. Porque a mí hay algo que ahí me está generando una disonancia. Cuatro fechas diferentes para una misma cosa. Y sobre todo, los sitios de la administración o financiados con dinero público no estaban ya obligados a cumplir la norma. ¿Hola, agentes digitalizadores? ¿Ahí qué está pasando? Algo no cuadra. Volvamos a la canción. Viene del futuro y es de metal blando. Ya van dos que envía Skynet. Ya te estás hartando. Ya van dos que envía Skynet. Ostras, pues es que es verdad. Ah, pero ¿quién es Skynet? La Comisión Europea. En Europa se hacen unas cosas que son las directivas europeas, que son unos actos legislativos, que viene a ser un molde de leyes. Estas leyes, todos los estados miembros las tienen que adaptar a su legislación nacional. Y lo que intenta es que en todos los países haya una legislación que sea equivalente. Y unos estándares industriales a los cuales las normas pueden obligar a que se cumplan esos estándares. Pues bien, resulta que Europa tiene dos directivas sobre accesibilidad que en España se han traspuesto como el Real Decreto 193-2023, que es el que os estaba hablando, y el 112-2018, que es el que le quita el sueño a los agentes digitalizadores. Y las normas son la EN 301-549 y la UNE EN 301-549. Pues bien, viajamos al pasado, al 19 de septiembre de 2018. Ese día sale la transposición de la primera directiva que nos envió la Unión Europea. La 1-1-2 barra 2018, el del kit digital básicamente. Ultra resumen. Si dinero público, entonces la web o la app tiene que ser accesible. No hay excusas. Hay que cumplir con la UNE EN 301-549, que entre comillas son las guachas 2.1 a nivel AA. Introduce el concepto de URA, Unidad Responsable de Accesibilidad, IRA, Informe de Revisión de Accesibilidad y la Declaración de Accesibilidad. Esto es una captura del famoso Excel, que se usa como resumen de la revisión de accesibilidad de una web o de una app. Eso lleva horas, por no decir días a veces, para rellenar. No se hace en una hora, porque a veces me lo han dicho. Si a mí me han dicho que esto se hace en una hora, que no cuesta nada. Si te lo invento, sí. Pues vale, este decreto ponía dos fechas límite. Los sitios web publicados antes de la publicación del decreto tenían dos años para cumplir. A partir de la publicación del decreto tienen un año. 2019-2020. El kit digital, 2023. Mucho nos esforzaron en que se cumpliese. Pues vaya. ¿Y por qué en los sitios web anteriores se les da siempre un año más? Porque hay que hacer unas cuantas ñampas. Typical Spanish. Una rampa para que haya un acceso accesible para las sillas de ruedas que acaba en un escalón. Y casi seguro que esa puerta se abre hacia afuera. Que es así. Es que lo veo venir. Lo que me toca a las narices, porque ya no lo encuentro gracioso, sino que me cabrea, es que pinten ese simbolito como esto hace que mágicamente esto sea accesible. Otro ejemplo. Quienes me conocéis sabéis que me encantan los escalones que no se ven. Aquí han hecho muy bien porque le han puesto ese borde amarillito. Y oye, contraste y te avisa. Pero que decidas que ese es el acceso para las personas con sillas de ruedas al parking adaptado. Es que solo se me ocurren insultos. No sé. Pero esto son cosas seguramente de testosterona pura. Y ya este. Les ha llegado el riego sanguíneo para decir, oye, hay que hacer aquí un rebaje en la acera para que las sillas de ruedas puedan. ¿Por qué narices hay una acera en medio? ¿Por qué? No sé. Pues igual que en el mundo físico, en el mundo digital, estos dos símbolos, el de la persona en silla de ruedas o el de la accesibilidad universal, que es la persona con los brazos abiertos, no significan nada. No garantizan nada. Se aprovechan de algún sesgo cognitivo. Y me diréis, pero estamos en el momento de la IA. De verdad. Que tiene los ojos rojos y va por ti. Me voy a fiar yo de una IA, por favor. Además, gente que ha vivido su infancia en los 80, lo teníamos todo este tiempo delante de los ojos. Oiga usted, no se ría de la bruja vería. Es todo un plan. Esto es un complot contra nosotros. Además, ¿qué decía? Si se ríe usted, señor, romperá el televisor. Si se ríe usted, señora, romperá la lavadora. La rima es muy fácil. El concepto es un poquito rancio, por no decir asqueroso. Pero nos provoca esa sensación la discriminación contra las personas con discapacidad. Son el colectivo discriminado más infravalorado que el resto de colectivos que han conseguido una igualación de sus derechos en los últimos 30-40 años. Pues no os fiéis de las IAs. Caso Murphy contra iBobs. Una tienda online. Venden gafas. Pues les denunció un hombre ciego porque la tienda online no era accesible para su lector de pantalla. El e-commerce usaba un plugin de accesibilidad y consideraron o justificaron que eso sería suficiente. Veamos qué dice la sentencia. ¿Considera ineficaz el overlay? Claro, obvio. Es así. Y además, el tribunal establece un plan de acción y mejora. Manda a narices que tenga que venir un tribunal a decirte qué deberías de hacer para mejorar la accesibilidad cuando tú has confiado en un equipo profesional, teóricamente. Pues en ese plan de acción tienen que contratar un equipo de especialistas en accesibilidad y se tiene que hacer un seguimiento delante del tribunal. Es un sobrecoste, son un montón de ñapas. Pero oye, mola tener un juez o una jueza aliados de la accesibilidad. Así que, caso cerrado. No, 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 no. Hay otro real decreto. ¿Quién puede presentar denuncias? Las personas con discapacidad, sus familiares o representantes legales y las organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad. ¿Y a quién pueden denunciar? A cualquier persona o institución que discrimine a una persona por su discapacidad. ¿De qué sectores? Pues entre otros, entorno físico, transporte, las relaciones con la administración, justicia, patrimonio, bienes y servicios a disposición del público. 2013, ¿eh? El real decreto de 2023 se llama igual. Comunicaciones e internet. A ver si todo esto ya tenía que estar aplicado. No sé. Tipos de infracción. Leves. Penadas entre 301 y 30.000 euros. Vamos a jugar un poco al espantaviejas. Tu web ilegal. Graves. De 30.000 a 90.000 euros. Muy graves. De 90.000 a un millón de euros. Ahí tenéis los detalles para clasificar una infracción de un tipo u otro. Ámbito de aplicación. Punto D. Bienes y servicios a disposición del público. Si tuiteo esto, algún troll me va a decir. Oye, habéis cogido la modificación de 2023. Sí, pero es que en el texto original de 2013 el punto D se llama igual. ¿Qué está pasando? Y bueno, ahí tenéis las condiciones básicas que podéis leer con calma. Plazos máximos. Bienes y servicios nuevos públicos. 2013. Bienes y servicios privados que concierten con la administración. 2013. 2013. Bienes y servicios privados. 2015. Bienes y servicios existentes. 2017. Estamos en 2024. Y esto me encanta. Porque esto justifica que yo no estoy cucu. Exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Vámonos al último párrafo. Productos y servicios nuevos, incluidas las campañas institucionales que se difundan en soporte audiovisual. 4 de diciembre de 2009. Es el límite para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información. Este real decreto es de 2013. 2009. Ahí tenemos la prueba de lo que ya sabemos todos. Por historias, películas y videojuegos. No. Se juega con el pasado. Porque la cagamos. Ahí está la prueba. No estoy yo desvariando. Así que realmente no os quedan 347 días. Sino que llegáis tarde 3.704 días. El margen que decías, guau, hasta 2029. A mi plin. No, perdona. Es que hemos tenido tiempo de prepararnos antes. ¿Y aquí qué podemos hacer? Pues no sé. Volvamos un poco a ojete calor. Por favor, llévale a la fábrica, congélale nitrógeno, regrésale al futuro, aunque sea paradójico. Ahí está la clave. Repetir patrones. No sé, cogemos un DeLorean mismo y el 1 de enero, cuando aparezca el cíborg, pam, y que se lo lleve. Si habéis visto la tele, han sacado una colección del DeLorean. Malas noticias. Es muy pequeñito. Esta es la matrícula. Con esto, el cíborg se lo merienda. ¿Qué podríamos hacer? La canción nos lo dice. En la 1 estabas gorda, en la 2 en forma, en la 3 no sales. Eso ya no importa. Cambiemos patrones y mejoremos. Así que, desde hoy, deberíamos de prepararnos. ¿Cómo? Con la operación de fit a fat. Os reís porque pensáis que me he equivocado, pero no. De fat a fit en el gimnasio. Aquí es de fit a fat. De falsamente incluyente tecnología, a fomenta la accesibilidad y la transformación. ¿Qué pasos hay que hacer? Paso 1. Aceptación. Acepta que no estás haciendo las cosas bien y ahora tienes la oportunidad de mejorar profesionalmente y diferenciarte. Como diría Morty Cuato, ¡abra su mente! Cambiemos el chip. Paso 2. Compromiso. Comprometeos con vosotros mismos. Como dice Morty, las webs no accesibles son malas. Es así y ya está, no pasa nada. Podemos mejorar. Paso 3. No creas en soluciones mágicas. No te fíes de las máquinas, fíate de las personas. Paso 4. Descubre cuál es tu papel. Cada profesional tiene su papel en la accesibilidad de un proyecto. Si cubres varios perfiles profesionales, tendrás más responsabilidades. Paso 5. Fórmate. Sé consciente de tu nivel de partida. Si dominas el HTML, oye, métete directamente con las guachas. Si, que nadie se ofenda, para ti hacer una web es similar a hacer un PowerPoint, pues tienes que aprender un poquito de HTML para entender la semántica que hay detrás. Y el objetivo, la une en 301-549. Ahí no hay duda. Paso 6. Ponlo en práctica y comunícalo. Si no lo dices, tus clientes no lo van a poder valorar como algo extra positivo que te diferencia del resto. Wordpress. ¿Sirve Wordpress para hacer una web accesible? Pues oye, a mí me parece un buen punto de partida. Junto con un tema accessibility ready. Porque el equipo de voluntarios de la comunidad ya ha contrastado las normas de accesibilidad a nivel de código del tema. Y dicen que el tema que está etiquetado así, cumple. Esto, junto con los bloques nativos, a mí me parece muy buena combinación. Porque los voluntarios van a seguir solucionando los tickets de accesibilidad. De forma que tu web solamente mejorará en el futuro. Así que esta combinación como punto de partida me parece estupenda. No siempre será el 100%, pero oye, está bien. Mejor que otras combinaciones y otras herramientas. Así que si empezáis ya la operación de FitaFat, cuando llegue el día del resplandor, os dirá, no problemo. No me jodas, no me jodas. Jodo. Esto que me falta, parece que ya está grabando. Hola, Vicent. He sido yo quien te ha manipulado. Lo siento y te mereces una explicación. En el año 2050 somos más de 10.000 millones de personas. Más de 1.700 millones viven con algún tipo de discapacidad. Y más de 600 millones tenemos más de 65 años. De los asistentes a Warkan Zaragoza, un 5% desarrollará discapacidad en los próximos 25 años. A pesar de las diferentes leyes para proteger los derechos de las personas con discapacidad y garantizarles una vida independiente, no se conseguirán verdaderos avances sin la complicidad del resto del mundo, en especial de quienes trabajan en el mundo digital. Es por todo esto que ha sido necesario empujarte un poquito fuera de tu zona de confort. Jodo. Un poquito, dice. La semillita que hoy has plantado tendrá sus frutos, te lo garantizo. Por cierto, Vicente, haz caso a tu madre y a ojete calor y córtate el pelo. Un abrazo. Muchas gracias. Y que el día del resplandor os pille confesados. ¿Tenéis alguna pregunta por aquí? Si no, yo mientras te pregunto, ¿cómo puedo hacer accesible un PDF? ¿Cómo se puede hacer accesible un PDF? Vale, vale. Si la accesibilidad de una web es difícil, la de un PDF es terrible, directamente. Pero es terrible porque la gente que tiene que crear el PDF a nivel de contenido y de diseño no sabe cómo tiene que crear un PDF accesible. Entonces, lo que suele pasar es que llegan los PDFs, las ñapas, los desastres, solucionalo como puedas. No siempre se puede solucionar. Ahí la mejor forma de hacer un PDF accesible es que todo el equipo esté comprometido y sepa qué cosas tienen que hacer. Hay algunas cosas que serán tareas fáciles en InDesign que después en Acrobat Reader, perdón, en Acrobat Pro va a ser muy difícil de solucionar y viceversa. Entonces, requiere que realmente desde el minuto cero haya ese objetivo. Hola. Bueno, yo tengo dos preguntas, pero te voy a hacer una y la otra te la hago después por ahí. Vale. ¿Existe algún tipo de herramienta que valide el nivel de accesibilidad que consigues en una web o algo similar o solo se puede conseguir contratando, por ejemplo, una empresa o un perfil como el tuyo que nos revise todo, nos diga los cambios que hay que hacer en una web y todo eso? No hay ninguna herramienta que pueda verificar todos los puntos porque se trata de entender cómo las personas con discapacidad interactúan con la web o con el contenido digital. Entonces, hay cosas que las tienes que valorar de forma subjetiva. Por ejemplo, el orden del foco del teclado se mueve de una forma coherente. Eso lo determina una persona, no una máquina. El texto alternativo de esta imagen tiene sentido. Ya no estoy hablando de lo que recomiendan los SEOs. No le hagáis caso a los SEOs sobre texto alternativo, por favor. Pero hay veces que pondrás un texto y a lo mejor, pues yo te digo, oye Lolo, este texto ha sido por un buen camino pero no es adecuado, sería mejor de esta otra forma. Es una herramienta automática, no lo puede validar. Puede detectar problemas o errores a nivel de estándar HTML, eso sí, pero otras cosas se quedan cortas. Entonces, se calcula que aproximadamente un 30% de los requisitos de la normativa se podrían validar de forma automática pero casi siempre tienes que verificar los resultados de forma manual. ¿Alguna pregunta más? Hola, gracias por la presentación, he sido muy entretenida. Bueno, en vista de que vamos tarde y no ha habido sanciones o no muchas, no es muy halagüeño el futuro tampoco porque si ya tenemos una justicia que está un poco, es lenta, no sé, no pinta bien de cara, Yo como desarrollador sí que estoy a favor y me involucro en este tipo de mejoras de accesibilidad, etc. Pero, ¿conoces algún caso real donde ha habido una sanción a una empresa privada, a organismo público, etc.? Pues mira, sobre todo en Estados Unidos ahí han habido muchas sanciones. Allí está más instaurada la cultura de la demanda, pero yo interpreto que con estas leyes en España también es posible hacer demandas. Creo que no hace mucho a una aerolínea sí que le ha caído algún tipo de sanción, pero ahora mismo no lo sé. De hecho, de todas formas es que no me interesa saber a quién denuncian y a quién no denuncian. A mí lo que me interesa es ayudar a que la gente haga sus productos lo mejor posible. O sea, que imposible no es, pero ahora mismo no te sabría decir un caso español concreto. ¿Algunas preguntas más? Gracias, Vicente. ¿Crees que ahora mismo la ley es suficiente? Y, segunda pregunta, ¿qué está pasando para que me dé la sensación de que constantemente le estamos dando una patada hacia adelante a las fechas? Porque creo que esto desde 2013 nos cogea, ¿no? Sí, es lo que hemos visto. El patrón está claro. Sale la normativa, no se cumple, a nadie le importa, no hay consecuencias. Tienen que venir la Unión Europea a imponer nuevas directivas que se cumplan, pero tarde y mal. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahí? No te lo sé, FI. Tiene que partir del compromiso de cada uno de los profesionales. Yo, sinceramente, no estoy súper a favor de las multas, porque prefiero que sea un trabajo que se hace de forma voluntaria más que algo que haces para prevenir una sanción. Que nadie se ofenda, pero creo que como profesionales lo que nos interesa es trabajar bien y ser profesionales. Más que hago esto a prisas corriendo, cumplo con lo mínimo que me están diciendo ahora mismo que hay que cumplir y ya veremos en el futuro qué pasa. Pero la realidad está clara. No se cumplen las leyes y la solución es hacer la vista gorda. ¿Hasta que digan que no? ¿Qué son suficientes? Pues, a ver, es que es relativo. Es que es muy relativo. Es muy relativo. Y hay muchos casos. Yo preferiría que las leyes fuesen un poquito más concretas y estuviesen diseñadas de otra manera. A lo mejor, de cara al que digital hubiese estado mucho mejor decir bueno, en vez de tener que cumplir todos los requisitos de 0 a 100, porque la inmensa mayoría no están preparados para hacerlo así, definamos 15, 20, un conjunto reducido que sí o sí se tiene que cumplir. Y en años siguientes ir expandiéndolo hasta llegar al total. Yo, para mí, a lo mejor eso sería una forma más amigable. A ver, yo estoy un poquito a medio camino entre los dos intereses. Y tengo que hacer de abogado del diablo de las dos partes. Para mí es insuficiente, pero también entiendo que cumplir con todo de golpe es tal vez demasiado. Bueno, pues si hay alguna preguntilla más, lo dejaremos ahora que tenemos la merienda en la cantina. Pero pues muchísimas gracias, como siempre. Por ese tirón de orejas bien dado, para ponernos las pilas, pero siempre con humor que se lleva un poquillo mejor, ¿no? Gracias. 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 Gracias.